Finalmente confirma que sí existió un plagio en la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pero afirma que la institución no puede retirarle el título y cede este expediente a la SEP para que tome una determinación al respecto de su opinión y preguntarle si usted daría una recomendación a la SEP en ese sentido. Pues yo lo planteé aquí, de que ellos debían resolver, pero en definitiva su tribunal tenía que hacer una recomendación, si es válido o no el título. ¿Se acuerda que la notabilidad de la UNAM no está en la UNAM? Bueno, vamos a ver nosotros, se va a analizar. Sin duda, independientemente del hecho mismo, del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque ¿de cuándo acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar? No sabemos, o sea, eso la autoridad competente. Lo mejor es de que la UNAM diga sí o no. ¿Es válido su título o no es válido su título? ¿Eh? ¿Que sí es qué? Sí es plagio, pero lo que nos tiene que decir es que sí es válido el título o no. Entonces, ahora lo que quiere es que seamos nosotros los que decidamos, pero no hay ningún problema, nosotros los vamos a analizar, de lo que no tengo duda y lo que quiero aclarar es de que el conservadurismo, que tienen como característica la hipocresía, porque son muy corruptos, ahora enarbolan la bandera de la ética, como los hemos visto en otras cuestiones. De todas maneras, vamos nosotros a ver el asunto. Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la CEP, o sea, la pregunta es ¿no pudo la corrupción resolver? ¿Y ahora le pasa a la CEP la decisión? Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver. Usted dijo que no se debe de permitir el plagio, ni mucho menos la corrupción, o plagio es corrupción, pues, o es deshonestidad, porque es un concepto todavía más amplio. O sea, la corrupción es robar, la deshonestidad es robar y ser incongruentes. Entonces, se va a ver. Pero bueno, es lo mismo, el INI no se toca, cuidado con el cerro del aeropuerto Felipe Ángeles, van a chocar los aviones. No puede bajar ahí el avión del presidente Biden, el Tren Maya le cambia el color del agua hasta el Caribe, ya no va a haber azul turquesa, cuidado, 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 compren sus dólares porque se va a ir a 25, etcétera, 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 etcétera. Cuidado con los rieles porque están oxidados, entonces, es lo mismo, de todas formas lo vamos a resolver aquí, nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es, hubo plagio y no nos toca a nosotros tancionar, sino a la SET, como Poncio Pilatos, el rector que lavó las manos, pero claro que está metido, hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresía, pero pronto, no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación, pero no vamos a evadir, si tenemos responsabilidad, el actuar.